Así como LEGO Fortnite ha traído un estilo nuevo de cada una de las skins de casi que todas y cada vez son más y más y más skins que tienen estilo de LEGO, pues bueno, resulta que las skins van a tener estilo normal de LEGO y de Fall Guys. Oficialmente, y ojo, oficialmente se ha dicho al fin algo sobre este tema específicamente. Es una teoría que yo les traje a ustedes hace un tiempo, hace como un par de meses. Les puse sobre la mesa un poco la teoría de qué tal si hacen este mismo acercamiento con las skins de Fall Guys. Porque tenía un poco pinta de que iba a ser la situación y aparentemente esa va a ser la situación. Entonces, dicho muy directamente lo que dice el quote oficial de Epic Games es los jugadores usando una alubia, dígase cuando el personaje se transforme en la versión Fall Guys, van a ver a muchos de sus skins de Fortnite convertidos en variantes de estilo Fall Guys. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso para la gente que ha jugado Fall Guys todo ese tiempo y tiene un montón de skins acumuladas de otras cosas que no existen dentro de Fortnite? Pues bueno, lo principal y más fácil de entender es, por ejemplo, aquí, Relinchin, un caballo random y aquí está su parte de abajo, esto su parte de abajo, esto es Relinchin completo. ¿Ok? Algo como esto probablemente no va a llegar a Fortnite. ¿Por qué lo digo? Porque esto es una skin de un personaje que no existe dentro de Fortnite. Si Fortnite lo que va a hacer es transformar al personaje que tengamos puesto a su versión Fall Guys, pues no tiene sentido que nos dejen usar una skin separada de la skin que estamos usando. Así como uno no puede elegir un personaje de Lego diferente al personaje que uno está utilizando. ¿Saben a lo que me refiero? Si uno tiene a la Tortuga Ninja, uno lo va a estar viendo en su versión normal, en su versión Fall Guys y en su versión Fortnite normal. Así que así es como debería funcionar, por lo que las skins de cosas que no están en Fortnite no deberían de llegar a Fortnite, a no ser que lleguen skins de ellos a Fortnite. Así como por ejemplo aquí, Sackboy por ejemplo, ahí pueden ver, Sackboy no está en Fortnite, por lo que esta skin de Fall Guys no debería poderse utilizar dentro de Fortnite. Así que esto es lo primero que yo diría, que sé que es decepcionante para muchas personas porque muchos dirían como, oh hubiera podido usar a mi Bob Esponja, hubiera podido usar un montón de otras cosas. Estoy de acuerdo. Ahora, siguiente etapa. Creo que también hay otra cosa que hay otros dos aspectos de los que hay que hablar definitivamente y son los colores, que ahí pueden ver cómo van cambiando todos los colores. Hay un montón de patrones de colores distintos. Esto podría haber que llegue si es que uno tiene la opción de que el personaje de uno ande sin la skin puesta y solo esté en la parte interna y así uno tener como una versión variante de lo que uno lleva puesto. Podría haberlo, pero les voy a ser honesto, no creo que Epic Games quiera hacer eso. La razón por la que digo esto es porque tomemos en cuenta que la idea de Fortnite, de lo que ha estado haciendo con el multiverso, es justamente que sea la versión multiversal del personaje. Así como tenemos a Bananín, tenemos a Bananín de Lego y tendremos a Bananín Falgai. Es la idea de que el mismo personaje está cruzando de un universo a otro y transformándose en la versión de su otro universo. Esa es la idea. Así que no tiene sentido que nos permitan simplemente quitar la skin del todo, aunque esta es la versión que más podría haber. Ahora, la última cosa que sí puedo ver grandemente que exista son las caras. ¿Por qué las caras son algo un poco más fácil de ajustar? Pueden ver que estoy con alguien y yo le puedo cambiar la cara a lo que se me dé la gana. Yo le puedo poner la carita de color de lo que yo quiera, por lo que podría perfectamente ver que las caras sean una manera de customizar pequeña a lo que ya tenemos de la skin. Y esa es una manera, un pequeño extra de personalización que nos dejen poner aparte de la versión. Entonces, digamos que yo en Fortnite me equipo la skin del alien y le pongo la cara que se me dé la gana. Todos tenemos al alien, pero yo le puse la cara a esta específica. ¿Entienden el punto? Eso lo puedo ver. Ahora, ¿qué significa esto de manera inversa? Porque, ok, eso quiere decir que entonces todo lo que está en Fall Guys no necesariamente va a ser el salto hacia Fortnite. ¿Pero qué significa al revés? Pues hay que ver. En este momento no han dicho nada, pero sí que podríamos ver una realidad en la que si yo, por ejemplo, tengo midas en Fortnite y en Fortnite a midas le agregan un estilo de Fall Guy, podría ver que me den las piezas de midas aquí en Fall Guys, la parte de arriba de midas y la parte de abajo de midas y las puedo utilizar dentro de Fall Guys libremente. Y eso no estaría nada mal, sinceramente. Más porque pensemos lo siguiente. Hay un montón de colaboraciones dentro de Fall Guys en la actualidad, muchas que ni siquiera están en Fortnite, pero al mismo tiempo hay un montón, pero montón de colaboraciones que están en Fortnite que nunca han llegado a Fall Guys. Por lo que si de pronto todos estos personajes que existen ahí van a conseguir versiones Fall Guys que después nos dan directamente en Fall Guys solo por tenerlas en Fortnite, perdón, pero eso suena genial para Fall Guys también. Así que es lo que tienen que saber, es como debería de funcionar y ya que está dicho oficialmente, creo que ahora sí ya no hay duda alguna sobre esto. Todavía pueden haber peros sobre qué cosas más agreguen. Como les digo, los colores, los patrones y las caras es lo que más veo con una posibilidad de que aún así aparezcan y que se sincronicen, así como pasa con Rocket League. Así que los colores, patrones y caras que uno tenga en Fall Guys todavía puede que pasen al otro juego, pero la skin principal muy probablemente vaya a seguir siendo la situación como se les he mencionado, ya que es lo que parece que es el camino que están tomando. Ahora, última cosa, hay una cosa más sobre Fall Guys y son los emotes. En Fall Guys hay emotes muy, 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 muy básicos, pero muy básicos. Son pequeños gestitos y cosas pequeñas, son graciosas, algunas son referencias, algunas son de colaboraciones, otras cosas más. Si bien es cierto, estos existen aquí, la realidad es que también van a haber versiones Fall Guys de los emotes de Fortnite. Así como los skins de Lego tienen versiones de Lego de los emotes normales, pues lo mismo va a empezar a pasar con los emotes de Fortnite. Van a tener una versión de Lego, esto ya está dicho también, así que eso no sería sorpresa. De nuevo, lo que acabo de decir, si de pronto hacen el Greedy versión Fall Guys, tal vez a uno se le sincronice directamente desde Fortnite hacia el Fall Guys, ¿saben? Así que es la manera en la que vería esto. Así que bueno, ¿cuál es el beneficio final de esto? Si ustedes tienen cualquier cosmético previamente comprado o futuro o comprado en el futuro, va a tener estilo Fall Guys la mayor parte de eso. Más porque Fall Guys no tiene miramientos con cosas como pasa con Lego, que a veces algunas cosas son un poco demasiado, porque vean que aquí tengo a Alien. Por eso es que puse a Alien aquí. Y Alien es un personaje que vemos un poco difícil que llegue a Lego por muchas situaciones de la representación del máximo de edad y demás. Con Fall Guys no hay ese problema. Así que yo pensaría que virtualmente todos los personajes van a tener eventualmente, todos, todos, todos van a tener estilo de Fall Guys, a diferencia del de Lego, que todavía puedo ver excepciones. Aunque con la filtración del demogorgón de Lego me hace pensar cosas, pero eso es una cosa para otro momento. Así que si ustedes tienen un personaje, probablemente vaya a tener estilo de Fall Guys. Dudo que va a llevar alguno que se quede fuera. Y los bailes, una misma cosa, van a tener estilo de Fall Guys. Así que simplemente están consiguiendo beneficios en las cosas de las que ya son dueños dentro de Fortnite directamente. Y si ustedes juegan también Fall Guys, me suena que van a tener un beneficio enorme con un montón de cosas siendo agregadas a futuro. Por cierto, como última cosa que me faltó por agregar y que sé que muchos de ustedes preguntarán, bueno, ¿y cuándo viene todo esto? Pues bueno, resulta que Epic Games recientemente, el día de hoy, empezó a agregar canales de Fall Guys a su servidor de UEFN, de Unreal Engine para Fortnite. Por lo que parece que eso está preparándose ya en sus etapas finales. Y cuando terminen de agregar eso, pues vendrá también a Fortnite la opción de esto, probablemente el próximo martes. Pero no les podemos decir una fecha todavía, ya que las últimas veces que nos han dicho disque fechas no han sucedido. Así que está a punto de suceder. Así que prepárense, que viene la explosión de Fall Guys. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!